Presidente de la República, condeno cualquier abuso sexual, abuso en contra de la dignidad de las personas, crímenes de odio, feminicidios, de quien sea. Siempre he dicho que junto a la corrupción o de la mano de la corrupción se dejó caminar a la impunidad. Y desde que tomé posición dije que no iba a haber impunidad para nadie, ni para mi familia. El que comete un delito tiene que ser castigado, porque no somos iguales, no vamos a encubrir. Hay que sancionar, castigar a los responsables de cualquier delito. A todo lo que corresponda, y eso tiene que ver con el partido, pero también tiene que ver con el Poder Judicial, porque eso cae en la esfera del derecho penal. O sea, que no se escude en el fuero para no ser… No. Porque ya de entrada lo dejaron en libertad porque tiene fuero como diputado. Sí, pero los afectados tienen que presentar denuncias y ya no es la Procuraduría de antes, ya no es la mafia del poder la que tiene a su cargo el gobierno, ya es otra cosa, no somos iguales. Entonces, que se actúe. Pero eso es muy importante, la democracia, porque cuando es el pueblo el que elige libremente, el gobernante tiene que mandar obedeciendo al pueblo y no le puede fallar al pueblo. Y su amo es el pueblo.